Buenas amigos, aquí les traigo las últimas incidencias del mundo del séptimo arte y es que los fanáticos del Señor de los Anillos están un tanto incómodos porque presuntamente planean poner desnudos en la franquicia, además de que Tom Cruise sorprende a toda Roma con escenas de su nueva película Misión Imposible. Veamos. Los fans del Señor de los Anillos no quieren desnudos ni sexo en la serie de Amazon. Según el sitio fan de One Ring, todo apunta a que la serie planea incluir algún tipo de escenas de sexo o desnudos. Lo han deducido porque se ha descubierto un anuncio de casting en el que se piden actores cómodos con desnudos parciales o totales. Los fans han respondido con bastante indignación a la mera posibilidad de que la Tierra Media de Amazon sea más caliente que el monte del destino. Lo llaman traición a la obra de Tolkien y aseguran que el Señor de los Anillos no necesita para nada desnudos ni sexo. Tom Cruise revoluciona las calles de Roma con su séptima Misión Imposible en medio de la pandemia por coronavirus. Roma acoge desde el rodaje de la séptima entrega de Misión Imposible y ha arrancado con una serie de escenas en pleno centro histórico en las que se ha podido ver a su protagonista Tom Cruise afrontando sus frenéticas aventuras. Esta es una de las tantas polémicas en las que se ha visto envuelta Netflix por subir este tipo de contenido a su página de streaming, recordando que una de ellas fue un cortometraje donde presentaba a un Jesús como gay, esto levantando polémica entre la comunidad cristiana. Esto es todo, espero que lo hayan disfrutado.